Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto, blockchain y todo su ecosistema. ¿Cuántas extrañas palabras rodean a este sector? Hoy vamos a conocer a nuestras amigas las finanzas descentralizadas o DEFI, abreviatura en inglés de Decentralized Finance. Verás, como después de haber visto este vídeo, ya no tendrán ningún secreto para ti. Si estás interesado en aprender paso a paso todo lo relativo sobre la blockchain y sus hijas las criptomonedas, te recomiendo que prestes atención a nuestros vídeos. Recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión. Estamos presenciando una revolución tecnológica sin igual. Nunca, y lo digo bien alto, nunca la tecnología se ha movido con tanta velocidad y en todos los campos. El más afectado es, sin lugar a dudas, el de las finanzas. El concepto finanzas quiere decir todas las acciones que una persona puede realizar para gestionar y dar utilidad a su dinero. La clave de por qué DEFI es tan interesante viene con la segunda palabra, descentralizada. Hasta ahora, el mundo de las finanzas estaba asentado casi por completo en un sistema centralizado, es decir, gobernado por diferentes entidades tales como bancos, fondos de inversión y demás instituciones financieras. Hasta la fecha, cualquier acción relacionada con tu dinero pasaba por manos de otros y eran ellos los que realmente decidían sobre el futuro de tu capital. El ejemplo más claro es la solicitud de un préstamo. Su autorización depende del banco, no de ti. Además, la participación de estas instituciones intermediarias tenía un coste que siempre pagabas tú. Pues bien, la blockchain rompe radicalmente con esta forma de hacer las cosas, eliminando cualquier institución intermediaria en la ecuación. Todas las finanzas que se realizan sobre una blockchain quedan inmutablemente grabadas en ella y van directamente de un usuario a otro, sin pasos intermedios, de una forma enormemente segura. Para ello, se utilizarán los ya estudiados Smart Contracts. El control de tu dinero es solo y exclusivamente tuyo y este va a ser el nuevo estándar de las finanzas en general. Aunque es una tecnología muy temprana, vamos a ver los tres sectores donde la DEFI se está desarrollando actualmente. Los intercambios descentralizados o DEX, Decentralized Exchanges en inglés, son mercados peer-to-peer, entre personas, en los que se pueden intercambiar de manera completamente descentralizada dos tóquenes, dos criptomonedas diferentes. El segundo bloque lo componen las llamadas plataformas de préstamos, donde podemos pedir un préstamo en la blockchain mediante la ejecución completamente automatizada y descentralizada de los Smart Contracts, poniendo en garantía o colateralizando tus criptomonedas. De este modo, no tienes que desprenderte de tus bitcoins y puedes con su garantía adquirir otras criptos. También puedes ser prestatario y ganar así unos intereses por la cesión de tu cripto capital. El tercer bloque lo componen las stablecoins o monedas estables. Estas criptos son tokens que están asociados al valor de una moneda fiat, como puede ser el dólar o el euro, o a bienes materiales como el oro o incluso inmuebles. Se utilizan para evitar la alta volatilidad del mercado cripto, no siendo así necesario transformar tus criptomonedas en dinero fiat y volver a verte sometido por los viejos sistemas centralizados que todos ya conocemos. DeFi es el universo de las finanzas blockchain, un conjunto de aplicaciones que pretenden crear un sistema financiero abierto, más transparente, más seguro y fuera del control de intermediarios. Vivimos su nacimiento hoy y la única forma de comprenderlo es conociéndolo. Vamos a dedicar un importante número de capítulos a esta innovadora forma de entender el nuevo dinero. Vamos a navegar juntos en el paradigma del dinero descentralizado. Recuerda que si te está gustando este vídeo puedes darle un like y suscribirte a nuestro canal. No dejes de estudiar y hasta el próximo capítulo.